En avanzado estado de descomposición, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de entre 30 y 40 años de edad en el segundo relleno sanitario de Izúcar de Matamoros, cuya identidad se desconoce. Se trata del tercer feminicidio de poblanas en una semana, luego de que se confirmó el hallazgo de una mujer sin vida flotando en una afluente del río Atoyac en Papalotla, Tlaxcala, quien era oriunda del municipio de Tehuacán, mientras que se confirmó el feminicidio de Nayeli, quien desapareció en Tecamachalco y cuyo feminicidio habría sido grabado en video y subido a redes sociales. El hallazgo del cuerpo de la mujer ejecutada en Izúcar de Matamoros lo hicieron vecinos del lugar quienes dieron aviso a las autoridades. El cadáver fue ubicado en una de las laterales de la carretera Puebla-Guajuapan de León, lugar al que llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de levantamiento de cadáver. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó el hallazgo de una mujer flotando en la afluente del río Atoyac a la altura del municipio de Papalotla, quien después de las primeras diligencias se determinó que era oriunda de Puebla. Según las investigaciones ministeriales del vecino Estado, la víctima fue secuestrada en el estado de Puebla, según lo reconocieron sus familiares. Aunque las autoridades estatales confirmaron que es fidedigno el video en el que se observa la presunta ejecución de Nayeli, una joven de 20 años oriunda de Tecamachalco, su cuerpo aún no aparece. Se presume que durante la desaparición se encontraba con Ramiro Carlos N., su pareja sentimental, quien junto con ella se encuentran desaparecidos. La jornada de oriente.